Totalmente en deudas de lo futbolístico ha quedado el retorno del clásico de Bahía Blanca a altas competencias. Después de 12 años, Olympus y Villamitre volvían a enfrentarse fuera del ámbito de la Liga del Sur. Y esta vez no hubo goles, como la última vez que habían jugado entre sí en el año 2007. Lo que había pasado en la B Nacional en aquel entonces. Mucha expectativa en la previa del partido por todo el mundo del fútbol. Lo que se había hablado en la semana, lo que se había generado y después la hora de la verdad, que fue cuando pitó el árbitro Carlos Córdoba. Vamos a empezar a ver la previa, vamos a meternos cronológicamente en lo que fue este partido y lo que pasaba en las tribunas. Un alto operativo de seguridad, recordemos 136 efectivos. La llegada de los hinchas de Olympus que ingresaron por el sector de O'Higgins, los que iban a las populares de Brunelli y esa propia cuadra, hablamos de O'Higgins. Los cantos, obviamente la rivalidad y el folclore bien entendido, porque en un ratito vamos a tener que mencionar algunos puntos negros de este partido. Que por suerte, si bien pasaron, y hay que destacarlos, hay que decirlos, no terminaron de empañar lo que fue una jornada de fiestas, aunque mucha gente obviamente se haya ido con enojo. Ahí vemos a la gente de Olimpo, atrás del personal de caballería y del trabajo, de la policía en cada uno de los chequeos. Bueno, la gente de Olimpo, que se colmó las tribunas, en realidad una cancha llena estuvo, el Roberto Carminati, tanto por el lado de Olimpo como por el lado de Villamitre. Y ahí vemos la llegada de los hinchas de Villamitre, lo que fue la caravana que se inició en la sede de calle Garibaldi y muchísimos hinchas caminaron desde el barrio Tricolor hacia el Carminati con algunas cargadas, el folclore, no le dejaron ingresar, por ejemplo, el ataúd que vemos ahí lejos, a lo lejos. Fue retirado por la policía. Los hinchas que caminaban por algún sector céntrico de la ciudad y el arribo. Hay que decir algo, no se vendieron oficialmente más de 2.000 entradas. Forendo Olimpo ya había dicho el sábado que existía la chance de que haya entradas truchas. Bueno, lo hubo porque la realidad es que la tribuna estuvo colmada. Aquí seguramente lo que falló, más allá de que está mal, es un delito, ingresar a un lugar con entradas falsas, también ha fallado la certificación de las entradas reales. Deben haber sido fácil de truchar y muy difícil de divisar cuáles eran reales y cuáles eran las truchas. De hecho, esta información ya había salido el sábado por la tarde del propio seno del Clolimpo. Pero bueno, finalmente entró todo el mundo para que no se genere ningún problema. Vemos Calle Indiano y Chile y ya ahí agarraban la arteria principal hasta llegar a la tribuna habitual donde se ubican los visitantes, donde los hinchas de Villamitre no recorrían ese lugar desde hace 12 años, más allá de los partidos de la Liga del Sur. O por ejemplo, cuando jugaron en Copa Argentina este año, en febrero, ante San Zinena, y fueron ubicados ahí en el sector visitante del Roberto Carminati. En la llegada de los equipos, del grueso del público de un lado y del otro, la verdad, no hubo demasiado deslice, no hubo nada raro, más podrá haber algún hecho aislado, que quizás no sepamos hasta ahora. Hubo un problema cuando ya estaba el grueso de gente de un lado y del otro en uno de los pulmones, que rápidamente logró la intervención de la policía y no pasó a mayores. Cosas que no deberían pasar realmente, pero bueno, en el marco de lo que por ahí muchos temíamos de que pueda pasar, la verdad que ha sido una jornada de fiesta. Nos seguimos metiendo en el color del partido. Ahí lo vemos a Julito, qué contento que estabas. Bueno, la platea estaba colmada, los hinchas de Olimpo con la bandera, los bombos, los globos, esperando este partido. Quizás de las cosas positivas que haya tenido el descenso de Olimpo, volver a jugar con Villamitre, es un clásico, a la gente le gusta enfrentarse entre sí. En el folclore es bien entendido, esto de las tribunas, no los que se subían arriba del todo de un lado y del otro, que generó la postergación del inicio del partido, pero bueno, el color bien entendido es positivo. Ya había entrado Taboliere, ya había entrado el arquero suplente de Villamitre González a hacer la entrada en calor. Estos hombres que se habían subido arriba del alambrado y te vieron bajarse ante el pedido del capitán de Villamitre, Loro González, antes de que arranque el partido. Esto ya con los equipos en la cancha, eso hizo que no arranque 15-30 como estaba estipulado. Pero bueno, el color esperado para un partido para la ciudad de Bahía Blanca, que es muy importante, por lo que se ha generado de un tiempo a esta parte entre Olimpo y Villamitre. Pero bueno, estas son las imágenes de la previa, lo que fue el color de un clásico que en la cancha, y lo vamos a ver en segundos nada más, nos defrauda a todos. Por eso, quizás hasta haya que destacar mucho más el color de la gente que lo que fue la pelota rodando en el verde césped. Vamos a meter entonces, en los 90 minutos, la salida del árbitro de Carlos Córdoba. Una designación atípica, no suele haber árbitros de fuera de la ciudad en los partidos del Federal, eso hay que decirlo, pero bueno, el Consejo Federal entendió que los que son de Bahía Blanca quizás no estaban en condiciones de dirigir este partido. Es una lectura que prontamente se puede hacer, porque sale de lo habitual. Y Villamitre que ingresaba ahí a dos cámaras con el trabajo de Martín Ruférez y de Jorge Rodríguez, el equipo de Mungo, y como ingresaba también el Auri Negro, que llegó a este partido con dos empates de 0 a 0, con dos igualdades, como local ante Otamendi y el partido ante Caminero. Villamitre, una sola presentación en el Federal, el debut ante el equipo de Estudiantes de San Luis, después cortes de torneo, por el partido de Copa Argentina y el arranque que iban a tener ambos equipos. La primera iba a ser del tricolor. Este remate de Herrera que contiene muy bien Guido Villar, sin demasiadas complicaciones. Este cabezazo de Loro González, solo en reiteradas ocasiones cabecearon solo los defensores de Villamitre. Algo a corregir en Olimpo. Esta también podría haber sido y quizás fue la más clara del primer tiempo, el cabezazo de Lenzi y la atajada de Taborieri. Y luego, el gran problema del partido, el conflicto, el choque de Furios con Formigo, el empujón del de Villamitre y ahí se armó un tumulto demasiado grosero, sin agresiones más allá de los empujones y de un mal ejemplo que dieron los futbolistas en ese instante del partido. No se calmaban las aguas, sabemos cómo Vega es separado. Y aquí el problema, ¿no? Cae de tanque Zárate, lo vemos a la izquierda por una agresión policial, es lo que aducen desde Villamitre. Cuando se levanta Zárate, quiere recriminar al policía que lo empujó, entiende él. Y bueno, va a ser el único expulsado del partido, del tanque, el cordobés del banco de suplentes. Del otro lado, pasaba esto. Fragilidad en uno de los portones del Carminati. Entonces, hincha de Villamitre intentaron ingresar o por lo menos forzar ese portón y la policía actuó rápidamente y no pasó a mayores, pero en un momento se temió, ¿no? Que pueda pasar algo peor. Por suerte, la policía trabajó rápido, la gente de Villamitre fue entendiendo igualmente que calmarse era lo mejor y una lástima la lesión de Loro González, una luxación de su codo. Fue atendido en el hospital y se espera por estas horas que haya una evolución por parte de él, ¿no? Luxación de hombro, perdón. Y la expulsión de Zárate decimos esto, porque el línea vio que tuvo un conflicto con la policía y cuatro amonestaciones. Cerró. El conflicto que vimos en imágenes el árbitro Córdoba con dos amonestaciones por lado, no hubo expulsado. Me parece que uno por lado hubiera sido lo correcto por lo menos para entender de que estas cosas no deben pasar en el seno o en el marco de un partido. Chance de un lado y el otro y la más clara cuando Axel Rodríguez sacó ese latigazo que dio en el palo de Taboliere, dio en el palo del arquero del tricolor. Antes Villamitre se la había perdido con un centro que no pudo mandar a la red. Y este fue el final entonces, cero a cero entre Olimpo y Villamitre. Vamos a repasar los testimonios en vestuario donde Lippi y Axel Rodríguez por el lado Olimpo, Formigo y Manchafico intentan explicar lo que sucedió en la cancha. muy friccionado y no se pudo abrir. Me parece que a lo mejor en el segundo tiempo podías haber estado un poquito más cerca de nosotros, pero de todas maneras fue un trámite muy trabado y es responsabilidad nuestra sobre todo de local abrirlo. Sergio, ¿cuándo crees que se va a ver el Olimpo? ¿Qué vos pretendés, que el plantel pretende? ¿En qué fecha, en cuánto tiempo? Y eso es muy difícil porque no hay algo exacto que yo te pueda decir. Lo que pasa es que nosotros creo que vamos creciendo. No hemos armado en los tres partidos el mismo equipo porque hemos tenido muchas lesiones y venimos con una carga de partidos que no los pudimos cumplir. Entonces, estamos jugando por los puntos y tratando de mejorar y corregir cosas. Voy con bronca porque, bueno, en otro momento por ahí entraba, hoy no quiso entrar y, bueno, me voy triste. Y creo que esa bronca se aumenta cuando uno analiza el partido tan igualado, un partido donde no sobresalieron ninguno de los dos y esa fue la más clara. Sí, no, bueno, la verdad que analizando el partido también, sí, no hubieron muchas jugadas claras pero, bueno, la tuvimos nosotros y no entró y creo que merecimos un poquito más. Siempre es importante sumar más de visitante y jugar en un clásico. ¿Fue justo? Sí, sí, yo creo que sí, más allá del remate en el palo de ellos creo que fue justo un partido chato, flojo y creo que el punto para cada uno estuvo bien. ¿Por qué crees que sale así? Porque se juegan mucho más cosas que tres puntos, yo creo que los clásicos y con el marco que como estaba la cancha la verdad que por ahí se cierran mucho los espacios, todo, era evidente que iba a salir un partido así. ¿Qué sensación te llevás desde lo personal jugar este clásico, cómo estaba la cancha? Ahí le decía a los chicos la verdad que uno de los partidos más lindos que me ha tocado jugar por el marco de la gente, la verdad que la gente de Villamitre personalmente me sorprende día a día, la gente que juega a Cutralcó, la gente que trajo hoy acá, el banderazo de anoche, la verdad que hay que sacarse el sombrero y aplaudirlo. Como todos los clásicos obviamente se vive así, mucha repercusión ante el partido, mucha ansiedad, mucho nerviosismo y bueno, después creo que queda demostrado dentro de la cancha y era obvio que se iba a dar así el partido trabado y fricionado. Es lindo jugar un clásico en la ciudad, acá se vive muy lindo y la verdad que lo disfruté dentro de la cancha. Si uno mira el panorama, dos empates afuera es parte de la lógica sabiendo que todavía no jugaron en casa. Sí, es lo que aspira cualquier equipo que dice no tenemos que perder visitante y ganar del local. Todavía no pudimos jugar del local y esperemos quedarnos con los tres puntos cuando lo que la genera.